Hoy presentamos Recuerda papá Recuerda papá que si no juegas conmigo ahora, cuando tú quieras yo habré crecido y ya no querré jugar contigo Recuerda papá que la armonía entre tú y mi mamá me da tranquilidad Recuerda papá que yo aprendo a amar por la manera que nos demuestras amor Recuerda que soy muy feliz cuando prefieres jugar conmigo que descansar toda la tarde acostado en un sillón Recuerda que lo que yo aprendo contigo lo recordaré para toda la vida Recuerda que el amor y el respeto que demuestres a los demás Será el amor y el respeto que yo aprenderé para darlo igual a todos mis semejantes Recuerda papá que siempre te voy a agradecer todo lo que haces Y todo lo que has hecho por mí desde el día en que yo nací Recuerda papi que te necesito como mi mejor guía Y mi mejor consejero para equivocarme lo menos posible en los asuntos de la vida Recuerda que tu presencia en mi vida es indispensable para mi seguridad Recuerda que si me porto mal, no te detengas en corregirme Aunque me veas llorando o enojado por haberlo hecho Recuerda papi que comprarme todo lo que yo te pido En el momento en que te lo pido, no hace que yo te quiera más Recuerda papá que me siento feliz cuando veo que abrazas y le das un beso a mi madre Recuerda papá que entiendo mejor cuando me hablas con tranquilidad Y no cuando me gritas de una forma brusca y áspera Recuerda papá que me siento muy orgulloso de ti Por todo lo que resuelves Recuerda que me siento bendecido por tenerte como mi papá Recuerda papi y nunca olvides que te amo Recuerda que eres el mejor papá Y recuerda papi que cuando ya no estés Siempre recordaré tus enseñanzas Y tu presencia seguirá por siempre en mi mente y en mi corazón Por una simple y sencilla razón Estoy agradecido con Dios Porque tú eres mi padre